Sí. Quizás cumpla con él a cada vez, que yo robe los secretos de tu cuerpo, y quizás se caiga entero al universo, pero no tengas miedo. A Diego le acabo. Por ti estaré, por ti estaré, por ti ya estuve y estaría, por ti arranqué cada latido que suena en mi voz, que nos sobra hasta la ropa, somos el mejor error. Por ti estaré. 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 Por ti estaré.